Hola, este es un draft de cubo en el fin de semana del 8 de abril. Viendo los picks, ¿qué cartas me resaltan? Bueno, marcha el cube, siempre ha sido una bomba unlimited, pero en el cube no es tan impactante. La idea es meterse en un arquetipo que sea bastante poderoso, y para ello pensaría que las mejores son Input Torage, y meterme en un mono negro controlador, quizás con reanimación, puede ser muy fuerte, claro que hay que encontrar que está abierto, o Beards of Paradise, y me parece que Beards of Paradise es la carta que deja más abierto para encontrar esos arquetipos que llevan al máximo poder del draft. Así es que esta vez escogeré Beards of Paradise. ¿Qué cartas resaltan? Diabolic Servitude es una carta de la reanimación, no es la mejor por supuesto, serían Animated o Exhumar, hay otras también de ese nivel. Yuragatry Speaker no es tan buena como el resto de las cartas de impulso, como son Versus Paradise y los otros elfos. Sin embargo, es una opción. Control Magic. Mentor of the Meek. Su mazo es bastante poderoso en su formato, pero no creo que lo alcance con un verde blanco. Fatom Seed también me parece que está entre las más poderosas. Voy a ir por Diabolic Servitude. Como digo, es muy muy importante meterse en un arquetipo que sea extremadamente poderoso. Y ya que quisiera reanimar cosas, Recursor Column es una carta que ciertamente puede ser uno de los mejores objetivos. Aunque, claro, es una criatura que representa su coste de 5. Si bien es de las mejores de coste 5, no alcanza a ser lo suficientemente buena. En ese caso preferiría quizás a Apperexian Obliterator. Aunque tampoco es muy atractiva. Bueno, las otras cartas que destacan, Recraud, es muy poderosa. Y Grimstone Zenith es un componente bastante esencial de los mazos Rampartes. Así que voy a escoger Grimstone Zenith. Hasta el momento, incluso con una sola ave del paraíso, ya se ve qué poderes puede alcanzar. A Nerd. Es una carta que puede ir en el mazo reanimador. Grimstone Zenith es una carta muy poderosa, así como Vindicate. Primal Command podría ser una opción, si es que quiero ir en el mazo mono verde. Es un removal para Plainswalkers, que claramente se ven en este formato. Y también es una carta muy versátil. Es un poco difícil saber que está abierto con tan pocos picks. Si es que es muy... Está abierto reanimar, pero voy a escoger a Nerd. Guau, no sabía que Pyrexian Rager, que es una de mis cartas favoritas, estaba en el cubo. Obviamente no es muy poderosa, pero me parece que es una carta muy útil en su espacio de coste. Veamos Tainted Pact. Exiliarla de arriba, puedes ponerla en tu mano. Bueno, el mazo... O sea, el pool cubo al parecer Highlander, quiere decir que nunca voy a tener repetidas. Lo que sí pueden estar repetidas en las tierras básicas. Bueno, obviamente Iona y Ulamog son dos objetivos muy fuertes para reanimador. Y voy a escoger a un Ulamog, porque también tengo la opción de ir a un mazo puro Ramp Verde. En el mazo Ramp Verde va muy bien Guilded Lotus. Guilded Lotus acerca muy rápido para poder jugar Ulamog, si bien el objetivo es reanimarlo. Silent Excepter. Descarta dos cartas. Bastante poderosa. Search for Tomorrow también es útil en el Ramp. Aunque en ese caso, quizás me incline por Guilded Lotus. Otras cartas que destacan, obviamente Terror, Desfigurar pueden ser... Voy a escoger Guilded Lotus, porque... Estoy viendo que un mazo Ramp puede ser una alternativa si es que no me llegan las cartas de reanimación. Y la verdad es que no he visto muchas. Bueno, Kokucho es un muy buen objetivo para reanimación, aunque no está al nivel de las cartas más poderosas que... Por ejemplo, no está al nivel de Ulamog. Es factible un mazo Tendrils con, por ejemplo, las cartas que enderezan. Y con muchas cartas como Mox Diamond, pero no he escogido las cartas para eso todavía. Voy a ir por Kokucho porque también es una carta que es poderosa incluso, aunque no alcance a tener todos los componentes que quisiera. Kron Mox, una carta fuerte. Por ejemplo, en el mazo Storm, pero ya vi que acabo de perder esa opción. Iron Chroniker siempre me ha gustado mucho en robar cartas, aunque en verdad... Es un poco como Cataclismo. Ah, es un Chronicler. Me desesperé un poco ahí, pero... Sarcan... Puede ser un mazo Ramp con Card Advantage, pero... La verdad es que estoy un poco cojo hasta el momento. Quisiera haber tenido más opciones dentro de alguno de estos arquetipos. Y voy a escoger Yoraga Tree Speaker. No he visto más componentes del mazo Ramp, pero... Bueno, creo que es una buena carta. Comando Primaldio, la vuelta. Eso es muy bueno. Es factible en cubo draftear heavy muchos colores, pero hay que escoger las tierras que he visto que no se han... No han estado allí. Luter o Telonit. Estoy un poco más verde, así que prefiero mantenerme en esa opción. Voy a ir con Silent Spectre. Quizás fue... Fue un problema de... Que no aparecieron las cartas de reanimación en la primera vuelta. Y... Quién sabe. Quizás ahora empiece a ver los Animated y... Y sus aliados, por ejemplo. Animated. Recurre Nightmare. También es una carta muy, muy fuerte. De hecho, quizás en un formato en que tenga las aves y múltiples objetivos pequeños pueda llegar a ser más poderosa que Animated. Porque es recurrente. También es menos... También es menos... Es menos... Frágil ante removal de encantamiento. Porque no existe un momento en que lo puedan retirar, así como existe para Animated, que al retirarse sacrifica a la criatura. Voy a escoger Recurring Nightmare. A pesar del coste 1 superior, es... Es muy útil. Además, funciona bien con las cartas que tienen efectos cuando entran en juego. Survival of the Fittest. Excelente en este mazo. Puedo empezar a descartar las cartas como Kukucho, como Ulamog. Buscar mis setups y... Hacer Recurring Nightmare todas las veces que quiera. Así que el pick es Survival of the Fittest. Esa pronuncia. Necropotencia. Esa es la de las cartas más poderosas que se han imprimido. La verdad es que no soy demasiado familiar con ellas. Sé que una vida equivale a una carta. Siempre que descarte una carta, exile a esa carta de tu cementerio. Quiere decir que no va completamente bien con Reanimador. Uff. No va muy bien con Reanimador y... Bueno. Cada vez que descarto una carta, la exilio. Eso no... Me causa bastantes problemas con la idea del mazo. Quizás la opción sea algo así como... Ravages of War, una carta que muchas veces es... Si estás adelante, ganas el juego. Y que puedo jugar con el arreglo de los colores. Ya. Me vi presionado nuevamente. Exhumar. Esta es la de las cartas más poderosas del mazo reanimador. Obviamente, Tormod Script es una carta que... Aquel jugador que la tome... Va a tenerla como opción de sideboard contra mí. Hay que tenerlo presente. Exhumar. Skeletal Scrying. Robas X cartas y pierdes X vidas. Orden Natural. Sacrifica una criatura verde. Busca una criatura verde y ponla en juego. No tengo las cartas más grandes verdes. Además, la mejor carta con eso es... Goodland Primus, me parece. También está en... Primeval Titan. Y bueno, obviamente, las que puedo sacrificar para ellos son... Yoraga Tree Speaker y Beards of Paradise. Que por el momento solo son dos. Así que no... No estoy muy seguro. Powder Care es un buen removal. Sobre todo contra los mazos agros. Que podrían causarme problemas. Y ya estoy presionado nuevamente. La escogí. Nada resalta mucho. Dos de daño. Destruye artefacto. Obliterar. Es un buen objetivo para Ramp. Pero, bueno. En verdad, sin una idea con qué seguirlo. No es tan buen objetivo. Si es verde, a cada criatura no atrae mucho. Voy a escoger Pilling Pool porque me da la opción, quizás más adelante, de splashar un poco azul. Terrastodon. Este es uno de los objetivos que podría haber servido mucho con Natural Order. Y, de todas formas, es una de las cartas que pueden rescatarme de ciertas situaciones. Por ejemplo, un Prince Walker que esté acercándose a su ultimátum. O que no tenga otra forma de remover. Se transforma en un elefante. Y, bueno. Poner... Cuánto es 18 de poder en juego. Un turno muy temprano también es atractivo. Arbor Elf. Uno de los componentes para acelerar hacia las cartas más poderosas. De hecho, ya estoy quisiendo... Queriendo que me regrese el Natural Order. Sin un Plot. Una carta fuerte. Lotus Petal. Sería una opción si realmente creyera que podría ser muy explosivo en mis primeros turnos. Pero no me parece que estoy en ese punto todavía. Un Cavalier es un Cyborg contra... No, prefiero... Sin un Plot. No veo ninguna otra muy atractiva. No veo ninguna otra muy atractiva. Un Dinamo Trun. Un Dinamo Trun. Un Dinamo Trun. Muy, muy fuerte. Un Dinamo Trun. De hecho, me parece que más que Gilded Lotus en un mazo. Es una alternativa para el Castero Ulamo Trun. O sea, Lotus Bloom. Lo he visto jugarse, pero... Lo otro sería sacarme el problema de Tornos Script. Pero Tornos Script no da demasiado miedo. En general, este mazo puede responder a ella. O no le da tiempo para activarse. No es un gran problema. Me parece que el segundo pack estuvo bastante más bueno. Aparecieron las cartas que quería. Si bien no me llegó claramente el... 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 Animated. Y ya sé que no va a aparecer. Ink Eyes. Puede recuperar una carta del cementerio con Ninjitsu Negro Negro 3. Y ya sé que Xiao Dou es una carta que es poderosa, veamos. Es imbloqueable funcionalmente. Aunque hay un par de criaturas con Horsemanship más en el formato. Regresa la carta objetivo de tu cementerio de tu mano. Es muy útil, por ejemplo, con Recurrent Nightmares, si es que de alguna forma es destruida o descartada. Bueno, con las otras reanimaciones también. Claramente no está al nivel de Regrowth, pero es otra opción más. Green Monolith. Muy, muy fuerte. Extremadamente fuerte, la verdad. Y... Una consideración. Ir como Green Monolith a los Lotuses. Me deja muy tempranamente en... En rango de Ulamog. O de Terastodon. Bueno. La carta que más resalta es Balance. Me parece que es la carta más poderosa del formato. La drafté en dos masos. En las cuales era... Absolutamente ridícula su nivel de poder. Pero... Bueno. Cierto es que ya tengo un Ravages of War. Si es que pudiera esplachar un poco de blanco. Balance es una carta muy muy atractiva. Pero me parece que... Por... Como está el mazo... Imperer Sir me ayudaría más a ganar. Sí. Me busca la carta que necesito para... Para... Completar el arquetipo. Liliana. Muy fuerte. Sobre todo porque me permite descartarme. Al mismo tiempo que se protege. Genesis Wave. También es muy muy fuerte en el mazo Ramp. Aunque... Bueno. Si quiero por ejemplo que se revele un Terastodon. Necesito... Una cantidad casi ridícula de maná. Con Angel. Ojalá de la vuelta. Aunque es un poco difícil. Voy a ir con Liliana. Penichu Steed. Excelente carta. Headwhip of Spring. También. Aunque también beneficia al oponente. Y... En este formato existen... Cosas muy ridículas que se pueden hacer. Me parece que la opción es Penichu Steed. Los botones de Reset son muy útiles en este tipo de formatos. En que uno en un par de turnos puede encontrarse con situaciones muy muy incómodas. La siguiente carta... Mesmeric Fiend. Sé que se utiliza en este mazo con bastantes buenos resultados. Por ejemplo... Por ejemplo... Con recurrir Nightmare es... Es muy útil. Pasan Monolith y... City of Traitors son... Ah no. Me había confundido con aquella que... Agregaba dos por dos vías. Esta no es... No es de ese nivel, claramente. Monolith del Basalto. Bueno, ya tengo Quintedotus. Dinamo Tran. Y... Monolith Green. Voy a ir con Mesmeric Fiend. No quiero tener... Estar drafteando cartas que van a terminar fuera. Vampiric Tutor. Otra carta que... Que me permite... Eh... Acelerar muy rápido a la situación que más me convenga. Direction Arena. Nunca hay que subestimar ese nivel de... De cada advantage. La otra opción sería World of Roots. Que va con la idea del ramp. Y... Y... Es una carta que puede sacrificarse para... Eh... Para... Recurrir un Nightmare. Es una opción difícil. Quizás ver los costes me ayude un poco a tomar la decisión. Y... Ya estoy muy presionado. Eh... Voy con World of Roots. Solo por... Oh... Corp Stance. Que crece la criatura objetivo de... La carta superior de tu cementerio al campo de batalla. Gana prisa. Exiliala después. De todas formas... Incluso por un turno... Eh... Bueno... Es la opción, claramente. Y... Si Audu dio la vuelta. En verdad era poco probable que no lo hiciera. Relicos Progenitus. Otra carta más que exilia todas las cartas de los cementerios. Hay que... Tener cuidado. Pero... Si Audu... Me parece la opción. Sí. Balance dio la vuelta. Eh... Eso me sorprende... Mucho, mucho. No me imagino un mazo blanco que... Prefiera otra carta balance. Bueno... Smoke Stack es... Es... Es poderosa. Aunque demora un poco de tiempo. Y se sale un poco del... Del rango. Vengevine. Fuerte. Pero es poco probable jugar dos... Criaturas el mismo turno. Incluso con este mazo. Parásito X. Útil contra Planeswalkers. 4-4. No me atrae... Para nada. Sarcomansi. Un zombie. Que si muere... Comienza a hacerme mucho daño. Voy con Parásito X. Porque es posible... Como Sidewalk. Grail Crawler. No tengo los zombies... Para... Para estar devolviéndolo. Eh... Sería atractivo. Bueno. Herpet of Springersel Peak. Un bolito de basalto. Dio la vuelta. Bueno. Goblin Goldberg. La carta más fuerte. Es que familiar. Ahora viene la construcción del mazo. Me parece que voy a alcanzar un buen nivel. Voy a tener que tomar algunas decisiones con respecto a cuánto ramp. La densidad de las criaturas con más poder. Voy a tener que hacer... Aunque... Aunque... Eh... Al parecer van a ser Ulamo y... Eh... Terastodon. Sí. Una... Se disparan un poco del rango. Kocucho también está en esos slots. Imperial Seal. A Nerf... No estoy muy seguro. Voy a pensarlo después. Papyr Tutor. Exhumar. Corpse Dance. Recurre un Nightmare. Liliana. Sabitud Diabólica. Kocucho. Mmm... Este puede ser útil con... Corpse Dance. Pero... Es mucho esfuerzo para muy poco efecto. Crimson Zenith. Trastodon. Regrowth. Survival of the fittest. Wallfruit. Treespeaker. Aves. Arbor. Berenicius Deed. Ulamog. Voy en 18. ¿Cómo se vería un Splash blanco por... Ravellos of War y Balance? Headbreak. No lo había agregado. Y... Tampoco estoy muy seguro. En ese caso... Quizás sea mejor algo así como un... Grandinamo. Sí, definitivamente. Voy a estar ayudando mucho más a mi oponente que a mí mismo porque yo... No funciono puramente a base de... Tierras. Primal Command. Es una posibilidad. No se me ha quedado nada. Voy a poner el Nesmerk Fiend. Espero... Espero... Espero ganar los partidos bastante temprano. De forma que un... Eh... Quitar... El subset de cartas que... Me sacan del juego es... Es muy útil. A Nerf. ¿En qué situaciones puede ser útil? Si es que me destruyen un... Una criatura de maná muy temprano. Pero esas situaciones no van a ser muy comunes. Voy a poner... Single Blood. Exion Toon. Green Monolith. Bueno. Grandinamo. Veamos. Agrega 3. Y... No queda... Eh... En Lock. Green Monolith. Es bastante más barata. También agrega 3. Pero... No se puede ocupar en turnos sucesivos. La verdad es que no creo tener que ocuparla mucho en turnos sucesivos. Lo más probable es que haya un impulso fuerte como para alcanzar quizás a Ulama o un Green Sud Zenith. Bueno. Obviamente solo tengo dos niveles de Green Sud Zenith. Enorme o pequeño. Enorme o pequeño. Puede transformarse para pegar fuerte por arriba. Eh... Sí. Me parece que la voy a jugar. Nunca es malo una carta que se puede jugar temprano y que puede ser descartada y animada. No, no. Puedes contarse. Eh... ¡No! Mi hermana quería desconectar internet. 17 tierras quizás es mucho con mis cuatro generadores de maná. Por otro lado, si es que saco un bosque, voy a estar perdiendo las posibilidades de jugarlos temprano. Si es que saco pantanos, eh... Pierdo las posibilidades... O sea, aumenta mis posibilidades de no encontrar el segundo mano negro. Unos... 16 o 17. ¿Cuál es la opción? Veamos si es que voy a 16. ¿Qué carta podría entrar? Quizás de Spice. Una carta barata. Powder Keg. Un... Una carta útil. De hecho... esta es una mejor opción primal command voy a ir con 16 y ahí está el mazo